Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. El texto hace mención del encargo de Dios para nuestras vidas. Y muchos de nosotros podríamos entrar a buscar de qué será tal encargo, qué es lo que Dios quiere de mí, por qué estoy acá, por qué Dios cruzó su camino conmigo, por qué Dios me trajo. En fin, y podemos tener miles de explicaciones sobre eso, muchas. Pero Jesús resumió todo en dar una instrucción a sus discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen mi Evangelio. Y todo aquel que crea será bautizado, bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y les enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Entre dos versiones, me escribí dos versiones al mismo tiempo. Pero en realidad de eso se trata todo. El pastor Felipe, que estuvo con nosotros la semana pasada, director nacional de las viñas de Estados Unidos, antes pasada, y fundador de las viñas acá en Chile, nos habló de eso. Y Carlito hizo un buen análisis la semana pasada respecto del Evangelio. ¿Por qué predicamos el poder transformador del Evangelio? Se llamó la enseñanza el domingo pasado. Y enseñó cinco puntos, Carlos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio nace de la gracia de Dios y se alcanza mediante la fe. Enseñó sobre que debemos recordar el Evangelio constantemente. Enseñó que el Evangelio es el poder de Dios, es una expresión del poder de Dios. Y enseñó finalmente que debemos cumplir el Evangelio, compartir el Evangelio con los demás. Y este punto, porque yo venía meditando hace mucho tiempo sobre algo que me quedó dando vuelta en la enseñanza que hicimos durante muchas semanas sobre obedecer, sobre amar y obedecer. Y me quedo dando vuelta a un texto de Juan, que lo vamos a mencionar un rato más, que tiene que ver un poco con el título de esta prédica. ¿Por qué a nosotros y no al mundo? Esta pregunta se la hizo Judas, no el Iscariote, a Jesús. Cuando Jesús le está hablando a ellos sobre que deben amarlo, que deben obedecerlo, y que en esa condición de amarlo y obedecerlo, el Padre vendrá y hará una morada con ellos. Y en esa conversación que tiene Jesús con sus discípulos, Judas, no el Iscariote, le dice, ¿y por qué te has revelado a nosotros y no al mundo? ¿Y por qué te has mostrado a nosotros y no al mundo? ¿Por qué fui elegido por ti, Señor, en otras palabras? ¿Por qué esto que es tan tremendo no lo compartiste con otros? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué te has revelado a nosotros y no al mundo? ¿Pudiste haberlo hecho al mundo? Porque si lo haces al mundo entero, en poco tiempo puedes evangelizar toda la humanidad. Pero lo hiciste a nosotros, unos pocos. Interesante. Phil, el doctor Phil enseñó respecto del Evangelio. ¿Qué tenemos para dar a los demás? ¿Qué tenemos para ofrecer a otros? ¿En qué medida podemos ayudar a esta sociedad? Y él responde diciendo, en el Evangelio de Jesús. En el Evangelio de Jesús tenemos todos los recursos para ayudar a esta sociedad. Y yo creo que Judas también se preguntó lo mismo, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y nosotros debemos preguntarnos esto, queridos. ¿Por qué nosotros? Porque, ¿saben, queridos? Hay una palabra que se está usando mucho, y así lo he escuchado en redes sociales, es la palabra normalización. Es que está normalizando todo. Es normal que la gente se separe. Es normal que hayan explosiones, que haya toda una manifestación en contra de tal o cual cosa. Es normal. Estamos normalizando todo. Romper una propiedad privada, una propiedad pública, es normal. Todos nos lo normalizamos. Y de repente este concepto de normalizar también pasa a nosotros. Porque cada uno de nosotros está en este lugar, porque Dios lo trajo. Porque Dios cruzó su camino con nosotros. ¿Por qué no se ha manifestado a otro? ¿Por qué no fue a mi vecino? ¿Por qué no fue a la señora Yola, que era la vecina de mi casa para los 20 años? ¿Por qué no fue a don Juan? ¿Por qué no fue la señora Teresa, y a dos casas mayas fui mi casa? ¿Por qué a nosotros y no al mundo? Y esa es una buena pregunta, mis queridos, porque necesitamos de una manera responsable comprender que el Evangelio de Jesús no es solamente, no es religión, no es un estilo de vida, es algo mucho más profundo que eso. ¿Amén? Por eso es que yo le puse este título ¿Por qué a nosotros y no al mundo? Tengo dos preguntas. ¿Y por qué nos elegiste a nosotros para transmitir este mensaje de gracia? ¿Qué características observaste en nosotros para correr el riesgo de invitarnos a participar contigo en esta aventura de amor? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos invitó? ¿Quién nos habló de Jesús? ¿Qué persona se dio el trabajo de ir a vernos a nuestra casa para hablar del Señor? ¿O qué persona se dio el trabajo para orar por nosotros en algún momento de nuestra vida? ¿Cómo fue que escuchamos de Dios? ¿Cuál fue mi contexto? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Bajo una presión? ¿Bajo un momento triste? ¿Bajo una situación de angustia y necesidad urgente que Dios interviniera a mi vida? ¿Cómo llegué a este lugar? Y eso es una buena pregunta para que nos hagamos. ¿Cómo llegamos a este lugar? ¿O cómo llegamos a conocer a Jesús? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué a nosotros y no al mundo? ¿Por qué a nosotros y no a mi vecino? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Dos preguntas. ¿Y por qué nos elegiste a nosotros para transmitir este mensaje de gracia? ¿Qué características observaste en nosotros para correr el riesgo de invitarnos a participar contigo en esta aventura de amor? Conscientes de lo que les dije hace un rato atrás. Que el Señor nos dejó una tarea. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas. Y el que cree y fuera bautizado será salvo y el que no será condenado. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio y el que crea bauticenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñenle todo lo que yo les he enseñado. Es un encargo, una comisión. ¿Por qué? A nosotros. Entonces ahí tenemos que ir al otro lado de la historia y decir Señor porque tú esperabas que yo respondiera a tu encargo. Porque tú esperabas que yo encarnara en mi corazón la urgencia de la evangelización. Porque tú esperabas que yo respondiera al mismo amor con que tú me amaste primero y que usaste a alguien para usar tu camino conmigo. De esto hablamos muchas semanas. Si ustedes me aman, obedecerá mi mandamiento. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad. Aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Jesús está hablando a sus discípulos. Jesús está hablando a sus muchachos. Jesús está hablando a sus amigos. Ustedes, 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 ustedes. Está hablando a un grupo de personas. Dice enseguida, no los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo también, ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Ustedes, cinco, seis veces, más las anteriores, más de ocho veces habla de ustedes porque es un encargo para ellos. Porque Él está hablando a ellos. A ellos le está haciendo un encargo. Él está esperando que ellos respondan al encargo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué a nosotros y no al mundo? ¿Por qué Dios nos habló a nosotros? ¿Por qué nos invitó a nosotros? ¿Por qué no fue mi jefe, un compañero de trabajo, un amigo? ¿Por qué fue a nosotros? ¿Por qué fue a mi edad? ¿Por qué no fue antes? Judas, no el Iscariote, le dijo ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le dijo a Jesús. ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y dice, le contestó Jesús. Jesús le contesta a Judas. Le hace una pregunta y Él le contesta. ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y Jesús le contesta. El que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en Él. El que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Jesús le está diciendo. Judas está diciendo, ¿por qué te manifestaste a nosotros y no al mundo? Y la respuesta de Jesús es, mira, porque yo sé que tú me amas. Porque yo sé que tú me obedecerás mi palabra. Porque yo sé que el Padre comprometerá su presencia contigo. ¿Por qué te manifestaste a nosotros y no al mundo? Porque me amas. La pregunta es, ¿por qué te manifestaste a nosotros y no al mundo? Y la respuesta de Jesús es, porque me amas y obedecerás mi palabra. Porque me amas y obedecerás mi palabra. Y mi Padre estará contigo. Haremos una tienda para vivir contigo todo el resto de tu vida. Mis queridos, nuestra vida no es la misma desde antes de conocer a Jesús al momento en que lo conocimos. Era muy diferente. Vivíamos otra vida, teníamos otras prioridades, otros intereses. Es muy probable que muchas cosas no teníamos. Hasta que encontramos a Jesús. El Señor ordenó nuestras vidas. Nos dio sentido y propósito. Y nuestra vida cambió. El destino de nuestros hijos cambiaron. El destino de nuestros nietos cambiaron. Y todas las generaciones que vienen después de mí cambiaron. Porque un día Él cruzó su camino conmigo. Porque respondimos de esa manera. El que me ama, el que me ama, el que obedece mi palabra. ¿Por qué, Señor, te manifestaste a nosotros? Y nuestra respuesta es, Señor, ¿por qué te manifestaste a nosotros? Le preguntamos. Y la respuesta de Él es, porque me amas. El que me ama, obedecerá mi palabra. ¿Por qué has resuelto en tu corazón establecerme como una prioridad en tu vida? ¿Por qué has resuelto en tu corazón buscar mi rostro a tiempo y fuera de tiempo? Lo que estoy tratando de decir es que sin duda hay un encargo de Dios para nosotros. Que se construye nuestra respuesta de amor. Una manera de expresar nuestro amor a Jesús es haciendo lo que Él anhela que hagamos. Una manera en que mis hijos me demuestran que me aman cuando yo les pido algo y lo hacen. El que me ama, obedecerá mi palabra. Entonces, el Evangelio no es opcional. El Evangelio no es emocional. El Evangelio no es negociable. El Evangelio forma parte de eso de que le amamos y por eso predicamos. Pero nosotros hemos normalizado todo. Entonces, en mi pega nadie sabe que yo soy cristiano. Voy a jugar a la pelota con mis amigos en la cancha y no saben que yo soy cristiano. Y mis amigos del barrio tampoco saben que yo lo soy. El otro día, el miércoles pasado, nos vinimos a la reunión porque pusimos un portón a todos los que vivimos en el sector donde vivo yo. Y decidieron hacer un asado el día miércoles. Entonces, yo llevo 20 años en eso y me hago mi mega culpa, me entierro mis cuchillos. Le dije a Verónica, me dice, vamos. Y me dice, pero no vamos a ir al río. No, no, no. Por esta ley no vamos porque vamos a conocer nuestros vecinos que en 20 años no conocemos. Y fuimos y conocí vecinos que llevaban años ahí, a 40 metros de mi casa y yo no los conocía. ¿Por qué te manifestaste a nosotros y no al mundo? ¿Por qué a nosotros? Porque Él cree que nuestro amor nos llevará a obedecer. Y en esa obediencia el Padre vendrá y garantizará el propósito del nacimiento de nuestra vida. Amén. Tres cosas. Por la convicción de que sus discípulos le amarían incondicionalmente. Por eso se manifiesta a ellos. Por la convicción en el corazón de Jesús de que sus discípulos le obedecerían incondicionalmente. Por la convicción poderosa que el amor del Padre estaba garantizado en el peregrinaje que los discípulos tendrían al proclamar su Evangelio. ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en Él. Mi Padre lo amará. Él estará todos los días para cumplir el propósito de por quien crucé mi camino contigo. Tres razones de peso suficientemente poderosas para valorar el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Nuestro amor incondicional, nuestra obediencia incondicional y la garantía del amor del Padre sobre nosotros para el cumplimiento del propósito de nuestra existencia. Cometemos un error garrafal pensando que esta vida es la única vida que vamos a vivir, muchos dicen. Entonces se esfuerzan, se, no sé, hacen todo lo posible para que esa vida tenga todo lo que teóricamente necesitan para vivir. Y dicen, esta es la única vida, la única vida que tengo es esta, tengo que vivirla. Entonces voy a trabajar, Dios en segundo plano, tengo otras prioridades porque esta es la única vida. Pero está súper equivocado. Porque los que creemos en Dios nunca morimos. Nunca morimos. No nos morimos nunca. Esa película de Highlander, ¿han visto, no? Somos verdaderos Highlanders en la humanidad porque vivíamos antes de nacer. Conocimos a Jesús y tuvimos vida eterna. El día que cerremos los ojos en la tierra, lo abrimos de forma inmediata a los cielos y seguimos viviendo con el Padre para siempre. Con la única diferencia es que con una conciencia que nos permite comprender si acaso hicimos o no hicimos la pega acá en la tierra. Dice la palabra que Él va a recompensar el trabajo de nuestras manos. Dice que los santos mueren, dice, y descansan y sus obras continúan, pero ellos descansan de sus fatigosas tareas, dice Apocalipsis. Entonces nuestra vida en la tierra, mis queridos, no se resume exclusivamente a que podamos juntar y arrejuntar y arrejuntar más recursos, dineros, casas, familias, amigos. Cuando en realidad el llamado de Dios para nuestras vidas es precisamente ir y hacer su voluntad. Y su voluntad es vayan por todo el mundo y prediquen mis palabras que crea, etcétera, etcétera. Entonces mi vida no se resume tan solo a estos 30, 40, 70, 80 años acumulando para mí lo que yo necesito cuando en realidad son 30, 40, 70, 80 años con un encargo de Dios sobre su vida. Por eso se manifestó a nosotros y no al mundo, porque Dios sabía que podíamos responder al encargo de su corazón. Él sabía que íbamos a despertar al amor de su corazón. Y él dijo, esto es con estos cuentos para evangelizar Puerto Montt. ¿Amén o no? Amén, amén, amén. ¿Por qué se manifestó a nosotros, queridos, y no al mundo? ¿Por qué estamos aquí? Esta es una buena pregunta para nosotros. Tenemos que preguntarnos esto, porque pasarán los años buscando el propósito de nuestra vida. Pasarán los años buscando aquella cosa que llene mi alma, que llene mi corazón, que me haga sentirme bien, cuando en realidad el llamado de Dios para nosotros, los que respondimos a la compasión, es ir y evangelizar. ¿Por qué no se elegiste a nosotros por transmitir este mensaje de gracia? ¿Por qué a nosotros y no al mundo? Ayer estuve mirando Netflix y hay un programa que hicieron sobre Auschwitz, no sé cómo se dice, Auschwitz, el campo refugiado Auschwitz, Auschwitz, gracias. Y mostraron unos lugares donde tenían miles de zapatos de los judíos que llegaron a Polonia. Miles de tazas, miles de maletas, porque llegaron con sus maletas, maletines de cuero color café. Y en un galpón dos toneladas de pelo humano con que hacían cuerda los alemanes, los nazis, mejor dicho. Pero nosotros no estábamos ahí. No nacimos en Polonia. No somos judíos. Somos judíos. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué Chile? ¿Por qué hoy día? Jesús dijo, le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¡Qué tremendo mensaje, Dios mío! El que crea será salvo. Tendrá vida eterna. Lo rescatamos de la muerte y lo trasladamos a la vida. Vivía en oscuridad y lo trasladamos a la luz. Su vida corta terminaba a cierta edad y de ahí, y de ahí, nunca más vería a Dios. Pero el mensaje lo salvó. El mensaje tomó a esa persona y la llevó a la eternidad. Dios conectó la vida a esa persona con la eternidad. Mis queridos, eso vale mucho más. Por eso la palabra dice que una persona que se arrepiente vale más que todo el oro de la tierra, que todo el oro del mundo. Porque una persona que conoce a Jesús vale más que todas las riquezas de la tierra. Porque pasamos una persona de la muerte a la vida, la rescatamos de sus condiciones, la llevamos a la presencia de Dios y tienen vida eterna para siempre, jamás, y nunca nadie le va a quitar el gozo de su vida. Jamás, 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 por jamás, nunca, jamás estarán sin conocer a Dios, lo conocerán. Este no es una frase tan solo para aprendernos de memoria. Vayan y anuncien las buenas nuevas a todas las criaturas como un mensaje romántico. Él dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Salvado. Rescatado. Rescatado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tenemos este centro médico? Y, queridos, me da pena pasar por ahí. A veces en la mañana, pena, 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 pena. Cuando hay personas que llegan y están sentadas ahí en esa silla azul en el centro médico esperando ser atendidos y nadie, 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 nadie le ha convertido de Jesús cuando ese centro médico es para eso, para predicarle de Jesús. Entonces, cuando no hay nadie que se tome un rato en la mañana para venir a atender a esta gente, digo, Señor, no hemos cachado nada, no hemos bajado la señal y toda esta inversión no sirve de nada porque no fuimos llamados para sacar muelas, no fuimos llamados para poner amalgama, no fuimos llamados para hacer limpieza dental, no fuimos llamados para aflurar los dientes, no fuimos llamados para hacer una endodoncia, no fuimos llamados para atender atención psicológica, no fuimos llamados para atención kinesiológica, no fuimos llamados para eso. Ese no es el llamado de esta casa. El llamado de esta casa es la evangelización, el llamado de esta casa, esta tan solo es una herramienta, una excusa para traer personas para acá para que tengan un encuentro con Jesús y sean trasladados de la muerte a la vida. No tiene otro sentido. No gastamos millones de millones de pesos porque gastamos millones de millones y no estoy bromeando con esto. No tenemos un conjunto de equipos, no compramos una cuestión para sacar rayos de equipo porque nos encanta ver los huesos. Es una excusa. Es hacer a rayos de equipo es una excusa. El zzzzzz es una excusa. Y ese hogar de niños es una excusa. Por eso es que si alguien se pone a pensar y dice pero cuánta plata hemos gastado en esto, no vale de nada el dinero cuando si una persona se convierte en una sola y aquí tenemos muchas más que una persona que ha sido convertida a través de lo que hacemos. Uno solo, uno solo justifica todo el sacrificio, todas las lágrimas, todas las angustias, todos los problemas económicos los justifica porque uno solo es suficiente. Entonces, ¿qué características observaste en nosotros para correr el riesgo de invitarnos y vamos a participar contigo? Hay tres cosas que quiero mencionar y considero que son claves para entender por qué estamos aquí. El llamado, la elección y la actitud. Tres palabras para entender esto. El llamado. Dios nos ha llamado irrevocablemente para ser parte de su equipo que alcanzará a los perdidos de esta ciudad con la difusión de su evangelio. Con respecto al evangelio, escribe Pablo en la carta a los romanos, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Por causa de que el pueblo israelí no lo recogió, no lo recibió, no lo reconoció, Dios se revela a los gentiles. Entonces dice, con respecto al evangelio, a las buenas noticias de salvación, ¿está escuchando verdad? Con respecto al evangelio, a las palabras de Jesús, a las enseñanzas del maestro, con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes porque uno de ellos lo recogió y además lo crucificaron. Para el bien de ustedes, los israelitas son enemigos de Dios para el bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, la voluntad de Dios de elegir al pueblo de Israel, son amados de Dios por causa de los patriarcas, por causa de Abraham, porque Dios dijo que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por eso se le habla el padre de la fe, el patriarca del pueblo de Israel. Son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas, los regalos de Dios o los dones también, otra versión dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables como lo es también su llamamiento. Otra versión dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por qué estamos aquí hoy día? Primero, por un llamado. Fuimos llamados por Dios. Aquí hay una voluntad soberana de Dios. Aquí hay una decisión soberana que Dios ha tomado para invitarte a ti y a mí a ser parte de su equipo. Fuimos llamados. Dice la palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y como Dios no se equivoca, Dios no se arrepiente de llamarnos. ¿Me entiendes? Dios no se arrepiente. Dios no dice, ¿en qué momento le dije a tener, Jairo? ¿En qué momento? No, no hace. Porque Él espera nuestra respuesta de amor. No lo hace, no lo hace así. Él no se recrimina, Él no se agarra a puñalar y dice, oh, por mí, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No lo hace. Porque su llamado es irrevocable. Dios no se arrepiente de habernos invitado. Y esto tú y yo tenemos que tenerlo claro. Porque Dios cruzó su camino con nosotros, porque cuenta con nosotros, porque sabe que vamos a responder, porque espera que podamos responder, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamado que Dios hace sobre nuestras vidas es sin arrepentimiento por parte de Él. Significa que Dios al vernos antes de la fundación del mundo estimó que nuestra respuesta sería en amor y obediencia y en el cumplimiento de su propósito aquí en la tierra, nuestro propósito aquí en la tierra. También significa que los dones, es decir, las habilidades, las gracias, los talentos y los atributos fueron puestos por Dios para el cumplimiento del llamado. Aló, está interesante. Porque muchos de nosotros ocupamos nuestros dones en enriquecernos. Ocupamos nuestros dones los músicos. Para mí es un buen ejemplo de los músicos. Ellos podrían estar tocando en viña. No sé si... Cancelo esa palabra, señor. Se van a ir a viña. Pero podrían estar tocando en otro lugar porque Dios les dio un don para cumplir su llamado. Por eso son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Porque Dios no se arrepiente de un don que puso en ti para que cumplas tu llamado. Entonces los dones que podemos tener, mis queridos, no son para nuestro beneficio o para enriquecernos o para hacernos famosos o para ser personas que otros reconozcan o para que nuestra personalidad esté por sobre otras personalidades o para que mi inteligencia o la sabiduría con que Dios me ha dado me haga ser tremendamente exitoso y yo llene mi vida o llene mi dormitorio lleno de cuadros, de diplomas, de emblemas, de reconocimiento. No es para eso. Todos los dones que tenemos, las habilidades, las gracias, todas son para cumplir con nuestro llamado porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y nosotros muchas veces hemos usado nuestros dones para nuestros beneficios. Esto significa que tus dones, sean los que sean, fueron dados por Dios para el cumplimiento de su propósito con tu vida en los años que Dios te ha dado para vivir. También significa que nuestra vida estando escondida con Cristo en Dios el Padre es para que prioritariamente podamos invertirla en compartir el Evangelio con otros. Las buenas noticias de sanidad, restauración, restitución y nueva vida en Cristo. Ustedes saben que el colo fue como 30 y tantas, ya perdí la cuenta de las estrellas, ya. Pero hubo un jugador, hay un jugador buenísimo que jugó en varios países en Europa que se llama el Mati Fernández. Matías Fernández. ¿Has escuchado hablar de Matías Fernández? Ayer jugó. Aquel que no conoce el fútbol chileno no conoce a Mati Fernández. ¿Viste que tengo buen oído, Cristian? Ayer leía yo el MOL. No crean que yo veo Netflix y leo MOL todo el día por si acaso, ya. Y está diciendo, Matías Fernández, jugador de Colo-Colo, ha llevado cuatro futbolistas a Jesús. Cuatro personas han recibido a Jesús desde que Matías Fernández llegó a Colo-Colo ahora hace un mes, dos meses atrás. Porque él ocupa sus dones para evangelizar. Y Dios nos dio dones a todos nosotros para evangelizar. Amén. Segundo, elección. Dios nos ha elegido o escogido en una condición de marginalidad para exaltar el mensaje del evangelio que difundimos. Hermanos, dice, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios, escuche bien, escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y este es el otro tema importante. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no ¿Por qué no tenemos una actitud diferente con alguien que llega por primera vez acá que quizás no tiene buen aspecto? Y ni siquiera nos damos el trabajo de ir a saludarlo porque viene mal vestido, porque es chascón, porque tiene el pelo largo. No sé. ¿Por qué? Porque en alguna medida, como Dios nos ha bendecido y como antes de conocer a Jesús nuestra vida era un desastre y luego que conocimos a Jesús nuestra vida cambió, restauré mi familia, mis hijos crecieron, fueron a la universidad, me compré mi autito, me compré mi casita. Entonces mi condición socioeconómica levantó porque yo soy prosperado, porque Dios bendice a quienes le son fieles. Amén. Un mensaje transversal, es un mensaje subliminal. Entonces, y Dios nos bendijo, nos bendijo, y nos bendijo, y nos bendijo, y nos bendijo, y tenemos la casa, y tenemos tranquilidad, y Dios me bendijo. Entonces yo, en realidad, me dedico a trabajarme, a mi familia, a pasear, a salir de vacaciones. Me interesa sería comer con mi señora, ir al cine, ir a ver un partido de fútbol, a compartir, comprarme unas cositas, hacer un picadillo en mi casa, y mi vida gira en torno a mí. Cuando alguien viene a la iglesia, yo estoy por allá arriba, que no es de mi nivel, porque yo estoy acá arriba, porque yo tengo auto, porque no quiero que mis hijos se mezclen con él, porque en realidad, yo ya soy otra persona, ¿no? Yo ya no soy el mismo de hace unos años atrás, ahora soy otra persona, soy más grande, tengo recursos, bueno, me codeo con mi jefe, mi jefe me invita a almorzar, salíme a comer a un restaurante, un buen restaurante, pago con mi tarjeta, y de repente, hemos ido poco a poco levantando nuestro propio auto nivel, y nos hemos olvidado que no somos ni sabios, no somos ni poderosos, no somos de noble cuna, somos insensatos, somos débiles, y Dios nos tomó a nosotros para avergonzarnos. No, entonces el Evangelio no es una prioridad, no va conmigo, ¿aló? ¿Estás escuchando, no? ¿No va conmigo el Evangelio? No, yo tengo otras prioridades, tengo otras preocupaciones, yo tengo mi negocio, tengo cosas que preocuparme, no, en mi escuelo yo no voy, porque yo me dedico a trabajar, no, la verdad, en mi escuelo no es una prioridad, porque es cosa más importante, pero nos olvidamos de dónde nos sacó, nos olvidamos que si no cruza su camino con nosotros, mi vida hoy día sería una verdadera y soberana miseria, porque nos olvidamos que un día él por pura gracia cruzó su camino conmigo de una manera sobrenatural y mi vida cambió y mis hijos cambiaron y mi condición socioeconómica cambió y mi condición educacional cambió y mi cultura cambió y el círculo de amigos cambió, todo cambió para bien, para bien, porque la senda de los justos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, lo menos que nos puede haber pasado es que fuimos más bendecidos por Dios de lo que posiblemente éramos por ser simplemente personas a quien Dios amaba incondicionalmente porque Dios ama a todos justos e injustos, pero a algunos llamó. Entonces, ¿qué es el Evangelio para nosotros? Interesante. Examinemos a nosotros mismos de dónde venimos, cómo llegamos, bajo qué circunstancias Dios cruzó su camino con nosotros. Escúchame, póngame atención, por favor. El Señor se asegura que los portadores de su mensaje sean personas que no se robarán su gloria al llevar a las personas a los pies de Jesús. El Señor se asegura de llamar lo débil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es, a los que no son de noble cuna, no somos del cune, no somos de alta el cune, no somos de noble cuna, no somos poderosos, no somos gente sabia, no somos personas, se lo cuente, somos personas que hemos venido de una condición de donde si Dios no hubiese cruzado su camino conmigo, no llego jamás a ser lo que hoy soy, yo nunca tendría lo que hoy día tengo si Dios no hubiese cruzado su camino conmigo, Él me llamó para bendecir a las personas. Amén o no amén. Entonces nosotros nos hemos normalizado todo esto, casi todos llegamos a un auto y había una hermana aquí que ya no está acá, está en Colombia, la Mireia, una colombiana bonita, la Mireia, simpática, y la Mireia un día estaba lloviendo acá y llegamos aquí y llegó todo mojado y dije ya, señor, dale un auto a toda la gente que llegó mojada aquí, por favor, un auto, señor, para que lleguen bien, no lleguen mojados y el que crea que Dios le puede dar un auto que corra para adelante, yo estaba bromeando en realidad y ella salió corriendo desde acá, yo quiero un auto, yo quiero un auto, yo quiero un auto. Dos o tres semanas, dos o tres meses después se compró un auto y dijo, pastor, esto es un milagro, un milagro, un milagro, yo lo declaré, yo lo abracé y Dios me dio un auto. Ojalá que la Mirillita después cuando se iba en auto llevara a los hermanos que vivían caminando de pie porque espero que todos los que llegamos a patar y ahora andamos en cuatro ruedas, nos llevemos a los hermanos que andan a pata porque nosotros hemos normalizado todo, hemos nivelado de aquí para arriba cuando Dios nos dice nivela de aquí para abajo. Para ello el Señor ha llamado a personas que no se caracterizan por su sabiduría ni por su poder, algún don desarrollado, ni por ser personas de alta alcurnia, es más, su llamado ha sido sobre personas insensatas y débiles, marginadas y vacías. ¿Cuál es la razón de esta elección tan particular? La respuesta es la elección es a prueba de la autosuficiencia humana. La elección es a prueba de la autosuficiencia humana. Esta elección está por sobre nuestra autosuficiencia. Para alumnar lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. En otras palabras es para que nadie tenga los méritos de decir esto es por mi persona, por mis capacidades, mis dones, mis aportes, mi dinero, mi apellido, mi conocimiento, mis influencias. El evangelio. Y tres, actitud de corazón. Dios nos ha llamado por gracia para ser ejemplo a nuestro semejante y podamos predicar su evangelio incluso sin usar palabras. Ahora, me encanta esa frase, yo la modifiqué, pero la frase era predican todo tiempo y solo y si es necesario usa palabras. Está hablando del testimonio. Dios nos ha llamado por gracia para ser ejemplo a nuestros semejantes y podamos predicar su evangelio incluso sin usar palabras. Romanos 12.3 dice, por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí mismo o de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Wow. Aló, están escuchando, ¿verdad? Por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Tiene que ver mis queridos con comprender que nosotros fuimos llamados por Dios para ser portavoces de su mensaje no para creernos el cuento a nosotros mismos no para mirar con desprecio ni entre nosotros ni menos a los que no conocen a Jesús no para tener un concepto más alto que el que debemos tener sino para que vivamos y caminamos teniendo un concepto de nosotros pensando de nosotros con moderación con cordura dice la versión ¿por qué el Señor se manifiesta a nosotros y no al mundo? Según la medida de fe que Dios le haya dado tiene que ver con cuánto tenemos de Cristo en nuestras vidas a mayor medida de fe la palabra dice el que tenga falta de fe pídala a Dios así que la fe es algo que tú le puedes pedir al Señor que te la incremente a mayor medida de fe mayor revelación del evangelio a mayor revelación del evangelio vivimos una mayor vida de intimidad con Dios y a mayor intimidad con Dios mayor es la urgencia de la predicación del evangelio de Jesús está escuchando a mayor medida de fe mayor revelación de Dios yo lo amo más a mayor revelación mayor intimidad con Dios y a mayor intimidad con Dios significa que mi corazón va a latir al ritmo de Dios con la misma intensidad que late el corazón del Padre y el corazón del Padre late que ninguno se pierda que todos se salven 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 entonces esa medida de fe con que Dios nos bendice que nosotros nos permite hoy día tener revelación de quién es Dios está escuchando o no está escuchando porque a Dios nos acercamos por fe después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve amén o no amén dice la palabra sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe así que la medida de fe me revela cuán grande es Dios en mi corazón y si usted piensa que necesita una mayor revelación de Dios pídale fe al Señor pídale fe y Dios le dará una mayor revelación y una mayor revelación de Dios a nosotros nos hace buscarlo a tiempo y fuera de tiempo porque el Dios que yo conocí que era chiquitito me daba lo mismo y casi no me interesaba pero a medida que este Dios se fue revelando mi vida me fui enamorando de Él porque me di cuenta que todo lo que tengo es porque Él me lo dio me di cuenta que yo camino por las calles y Él me guarda, Él me protege, Él me cuida me di cuenta que todo lo que yo he logrado en la vida ha sido porque su bendición andado sobre mi vida entonces cómo no lo voy a amar más y mientras más tengo revelación de Él más lo amo y mientras más lo amo quiero hacer lo que Él quiere que yo haga porque yo quiero agradarle a Él y Él dice que ninguno se pierda más que todos se salven si estamos aquí es porque Dios nos ha dado una no menor medida de fe amén si estamos aquí es porque Dios nos ha dado una no menor medida de fe es loco es loco a la fe es locura para los que se pierden pero para nosotros es poder de Dios es loco a la fe podría hablar una hora de las locuras de la fe el encargo de Dios es la predicación del Evangelio y esta predicación está vinculada a nuestro testimonio puesto que la mayor eficacia de la predicación del Evangelio va ligada al testimonio nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piensa de sí mismo con moderación con cordura cada persona que escucha el mensaje de la salvación en el Evangelio de Jesús lo escucha primero en nuestra vida espiritual autoridad espiritual ¿ustedes han visto a un carabinero de civil parando el tránsito? no, lo atropellan en todo tiempo pero vean un carabinero vestido de carabinero con la piolla de carabinero con el bastón de carabinero con el gorro de carabinero y con la cuestión para sacar parte de carabinero ¿dónde está el caldito? y así no, así no me creen, así no me creen ¡oh! ¿an cuánto iba? te lo dije que hay exceso de velocidad y ahí está el carabinero ¡oh! ¡oh! autoridad el puro uniforme es autoridad y Dios bendiga a los carabineros de Chile que necesitan de nuestras oraciones todos los días porque necesitan de nuestras oraciones autoridad autoridad espiritual testimonio yo sé lo que te estoy diciendo a mí también me pasó Dios me bendijo lo puede hacer contigo autoridad espiritual nuestras palabras del evangelio se ven reflejadas en nuestras acciones y conductas si logran ver a Jesús en nuestras palabras es porque están viendo la cruz en nuestra vida la medida de fe a que Pablo se refiere es cuánto de Cristo hemos abrazado para vivir y ser ejemplo a otros esa medida de fe está directamente relacionada a nuestra dependencia del Padre porque a nosotros y no al mundo tiene que ver con una elección soberana de Dios para difundir un mensaje que no puede ser cambiado y cuyo contexto es la base fundacional de la vida para el ser humano está escuchando porque a nosotros y no al mundo tiene que ver con una elección soberana de Dios para difundir un mensaje que nunca puede ser cambiado y cuyo contenido es la base fundacional de la vida para el ser humano y porque el riesgo es muy alto de que alguien quiera quedarse con su gloria entonces tomó a aquellos que no calificaban para el encargo de esa manera se aseguró que solo dependeríamos del amor del Padre expresado en su gracia Póngase de pie, chiquillo Póngase de pie, chiquillo El Evangelio de Jesús ¿Por qué nos llamó el Señor? ¿Por qué se manifestó a nosotros y no a esta sociedad? Dios al llamarnos tenía que asegurarse que sus mensajeros no tomarían el protagonismo de su mensaje a veces escuché bien adoramos adorar venimos aquí porque adoramos adorar porque yo me siento bien cantando porque me siento bien porque la música es armoniosa yo adoro adorar yo adoro adorar estamos mal porque nosotros debemos adorar a Jesús a veces somos más protagonistas que el mensaje a veces nosotros tomamos posiciones que Dios que Dios no nos dé ahí queridos preciosos hermanos amados hermanos en Jesús caminemos en esta realidad de que Él nos llamó y que no se va a arrepentir de haberlo hecho caminemos en esta realidad de que no calificamos para este llamado caminemos en la realidad de que no podemos pretender tener un concepto más alto que el que debemos tener caminemos en la realidad de que por eso Dios cruzó su camino con nosotros porque lo amaríamos lo obedeceríamos y contaríamos con la presencia del Padre para ir y hacer sus obras aquí en la tierra por eso el Señor nos llamó nos escogió que puso una actitud en el corazón correcta para hacer su obra aquí queridos a trabajar a evangelizar a buscar personas en la oficina que estén enfermos para orar por ellos a buscar vecinos en el vecindario para orar por ellos a buscar compañeros de trabajo que se encuentren con depresión para orar por ellos eso abrirá una puerta para que el evangelio entre al corazón de las personas y su vida sea transformada para la gloria de Dios el Padre Padre oramos esta tarde Señor y te damos gracias te pedimos que nos bendigas te pedimos que consideres nuestro corazón esta mañana te pedimos Señor que en tu bondad y en tu misericordia en tu gracia Señor tú nos tomes tómanos Señor a pesar de todas las cosas que tú sabes que tenemos mal tómanos Señor a pesar del temperamento el carácter y las actitudes del corazón Señor que no son correctas tómanos Señor a pesar de nuestros temores inseguridades Señor y falta de valentía para ir y hablar en tu nombre de ti tómanos Señor Padre te rogamos en el nombre de Jesús que esta elección que tú hiciste sobre nosotros que es irrevocable 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 sin arrepentimiento Señor me haga comprender que o trabajo o trabajo obedezco o obedezco voy o voy me levanto temprano me levanto temprano pero debo hacer la obra que encargaste sobre mi vida el día que me sembraste en la tierra Señor gracias por las casas por los autos por los bienes por las cuentas bancarias gracias Señor por los negocios gracias Señor por la ferretería gracias Señor por no sé por el centro médico gracias por todo lo que nos ha bendecido lo material gracias gracias pero ayúdanos Señor a poner en nuestra mirada lo que tú miras ayúdanos Señor por favor a tener el corazón que tú tienes ayúdanos por favor a ir y hacer las obras que tú encargaste quisiéramos te rogamos que nos bendiga Señor transformanos 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 a ser como tú a movernos a tu gracia a tu gracia y tu compasión transformanos fórmanos fórmanos créanos créanos moldeanos moldeanos transformanos a ser como tú a movernos a movernos a tu gracia a tu gracia y tu compasión toma el control Dios de mi corazón en nosotros en nosotros ven con tu voluntad voluntad Señor en nosotros forma tu corazón corazón Señor en nosotros gíranos envíranos liberanos al herido al herido al martinado al martinado Baila viento, la cantidad de cansado Toma el control Dios de mi corazón Toma el control, toma el control Toma el control de mi corazón En nosotros tengo tu voluntad Voluntad, Señor En nosotros forma tu corazón Tu corazón, Señor En nosotros tengo tu voluntad Voluntad, Señor En nosotros forma tu corazón Tu corazón, Señor Quiero amar lo que tú amas Odiar lo que tú odias Y transformas en nosotros Un corazón lleno de gracia Extender misericordia Y traer la libertad Liberar al prisionero Abrir los ojos de los cielos Quiero amar, quiero amar lo que tú amas Odiar lo que tú odias Y transformas en nosotros Corazón lleno de gracia Corazón lleno de gracia Extender misericordia Y traer la libertad Y traer la libertad Para liberar al prisionero Abrir los ojos de los cielos Abrir los ojos de los cielos Quiero amar, quiero amar lo que tú amas Odiar lo que tú amas Odiar lo que tú odias Y transformas en nosotros Corazón lleno de gracia Corazón lleno de gracia Extender misericordia Y traer la libertad Oh, liberar al prisionero Abrir los ojos de los cielos Quiero amar, quiero amar lo que tú amas Odiar lo que tú odias Y odiar lo que tú odias Y transformas en nosotros Corazón lleno de gracia Corazón lleno de gracia Un corazón lleno de gracia Extender misericordia Extender misericordia Y traer la libertad Y traer la libertad Liberar al prisionero Liberar al prisionero Abrir los ojos de los cielos Abrir los ojos de los cielos Gracias, gracias triunfar sobre juicio Gracias, 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 triunfar sobre juicio Señor, decimos sin ti, Señor, decimos sin ti, Señor, decimos sin ti, Señor. Señor, quiero amar lo que tú amas, odiar lo que tú odias, transformas en nosotros, un corazón lleno de gracia, extender misericordia, extender misericordia, liberar la libertad, liberar al prisionero, abrir los ojos en los cielos. Señor, quiero amar lo que tú amas, odiar lo que tú odias, transformas en nosotros, un corazón lleno de gracia, extender misericordia, traer la libertad, liberar al prisionero, abrir los ojos en los cielos. Gracias, triunfa sobre el juicio. 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 Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Decimos 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 sí, Señor. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Señor, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Demos un aplauso grande al Señor esta mañana. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Que el Señor nos mire con agrado y que extienda su amor sobre nosotros. Y el pueblo dijo amén y amén. Demos un aplauso, vayan en bendición. Juegos y viernes, un buen seminario de liderazgo. Dios los bendiga, familia. Dios los bendiga, familia.